A pensarte coaína, andájate y cosas seguras Ni tampoco hay por uvole ni de ahí poñaña Más o menos no hay cual, uvole ya por hoy juro Delejó más, dele llueve, y vos pensaste, deja pensar Se compensa calcularme en este momento Aunque híjate un descuento, PMA, E, A, B, A, O, C A mí se va la tuya y te abate la inequivocada Aunque el ya por hoy juro ni a pensar que está mal Música Baja, ey, la mollete, vete y tonto enamorado Ay, que estoy bailando y laborejo y te baja, huende Música 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 Música